Aquí estamos celebrando los 462 años de fundación de la hermosa ciudad de Cuenca y la vamos a celebrar con su deliciosa gastronomía. Aquí está pues Rodrigo Villamar, el chef de la placita cuencana y también pues nuestro amigo que nos va a ayudar también a demostrar algunas cositas porque qué rica que es la comida cuencana, ¿no? Rodrigo, por favor, cuéntame todas estas cosas tan ricas que has traído, pues algunos platos muy típicos de Cuenca. Así es, como usted lo dice. En realidad nosotros estamos especializados en lo que es la tradición de la comida cuencana y uno de ellos es traer estas delicias que son nuestros platos estrella, que son los principales atractivos de nuestro restaurante, ¿no? Claro, ¿y por dónde empezamos? La verdad no sé, porque todos están tan buenos. En realidad nosotros tenemos lo que es la costilla, que es con papas fritas, al barbecue. Tenemos fritada cuencana que la puede acompañar con yapín gacho, una salsita de maní. Esta de aquí, ¿no? Sí, exactamente, la fritada y la puede acompañar con una extra de guarniciones, puede ser mote sucio o mote pillo. Mote sucio es el que está por acá y mote pillo es el que tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre el mote sucio y el mote sucio? En realidad nosotros el mote pillo lo hacemos con un poquito de cebolla blanca, cilantro, lo salteamos y después le ponemos unos huevos para que coja esa textura. Y el color también por la yema, pues no. ¿Y el sucio? El sucio lo hacemos con la misma grasita, lo que se hace la fritada. Ah, ya, claro. Entonces ese cisco que queda, lo que hacemos es saltear el mote para que nos quede esa textura, ese color. Qué delicia, qué delicia. Bueno, si se puede ir a Cuenca, maravilloso. Claro que sí. Pero si se queda aquí en Guayaquil, puede acudir a la placita cuenca. Ahí, pues, tienen todo. De hecho, ahí está la página en Instagram en su pantalla para que comiencen a seguirlo. Ya nos dirás en dónde están ubicados porque queremos seguir hablando de los platos muy típicos. Por ejemplo, este de aquí, por favor, cuéntanos cuál es. Sí, este de aquí, por la temporada que estamos en Cuaresma, lo que es la Semana Santa, hemos trabajado con lo que es la panesca, algo tradicional que ya ustedes lo saben. Y, pero, le hemos dado un poco el toque de lo que es nuestra cultura, que es la cuenca, ¿no? Trabajamos con lo que es la pepa del maíz y lo molemos y le damos otro toque a la panesca, ¿no? Sus guarniciones tenemos como es las rosquitas, las empanaditas de viento y el maduro. Y, aparte, le ponemos el extra del pescado porque hay ciertas personas que a veces no les gusta el pescado dentro. Ah, ya, entonces ahí para todos los gustos. Lo vaya poniendo de acuerdo a su gusto y, claro, como tú bien lo has dicho, Semana Santa y, claro, este es uno de los platos que se consume en esta época del año de Semana Santa para toda la comunidad católica. Ahora, aquí nos has traído, pues, las famosas empanadas de viento que son tan ricas y que se las puede comer con azúcar, por dentro están rellenas de queso. Pero vamos aquí a freír un poquito y vamos viendo cómo se implan, ¿no? Porque eso es lo chévere de las empanadas, por eso se llaman así, empanadas de viento. Y ya, tiene que estar el aceite bien calientito eso sí, ¿no? Exacto, tiene que estar en una temperatura para que la empanada, al momento de ingresarla, vaya cogiendo y se vaya inflando, pues, ¿no? Claro. Y vaya teniendo la misma textura y la presentación que tiene aquí. Normalmente, estas de aquí nosotros las tenemos como un plato de entrada y, asimismo, a su vez, para las personas que a veces vienen por un cafecito y quieren acompañarlas. Exacto. Uy, me has hecho recordar mi época en Quito, porque también se come mucho la empanada de viento en Quito. En Cuenca es así, usted va a ver por la calle larga, a veces hay una señora que está en una esquina vendiendo empanaditas al momento. Claro, es muy taza. Con una taza, un vasito de café caliente. Café pasado, calientito, qué delicia. La verdad es que, pues, sí, es parte de la cultura ecuatoriana, de la cultura cuencana, la empanadita de viento con una tacita de café. En este caso, pues, puede ser una entrada, puede también ser en la media tarde y usted puede disfrutar de estas delicias. Esto de aquí es el famoso locro de papa, ¿no? Así es, ese es el famoso locro de papa, que es algo tradicional también. Claro. Asimismo, todo lo que estamos trabajando es algo que le damos el toque cuencano. Para nosotros poder ingresar aquí a Guayaquil, sí, yo soy de aquí a Guayaquil, pero estuve varios años en Cuenca, pasando y haciendo pruebas y trabajando para poder traer esta comida aquí en Guayaquil. La esencia cuencana, ¿no? Porque tiene su esencia. Ahora, este plato que tú dices que es el locro de papa, pues, también se lo consume con quesito, con cebollita, con aguacate. Y aguacate, exactamente. Es parte de la tradición, ¿no? Así es. Nosotros le mandamos a sí mismo la guarnición aparte, porque hay clientes a veces que no quieren la cebollita, a veces no quieren el queso. Claro, claro. O el aguacate no les gusta, entonces le mandamos el extra aparte para que ellos vayan a ponerlo a su gusto. Rodrigo, ahora, bueno, tú que has estado en Cuenca mucho tiempo y que, bueno, estás especializado en la gastronomía, ¿cuáles son los platos típicos de Cuenca? Muchos conocemos algunos que son emblemáticos, el cuy, por ejemplo, es uno de ellos, la fritada. La fritada, el hornado. ¿Qué más? Tenemos aparte también, como decía el ocro, la cascarita, tenemos el cuerito que es algo típico, que se lo prepara para que tenga esa textura. Y que sea crocante. Exacto, crocante. El mote sucio, el mote pillo que ya nos has traído. Y bueno, hay tantos platos riquísimos. Es verdad que la gastronomía ecuatoriana no tiene que pedirle favor a ninguna otra, porque tenemos delicias. Y en todas las regiones de nuestro país, en la costa, en la sierra, en el oriente, pero en esta ocasión resaltando a nuestra hermosa ciudad de Cuenca y a sus tradiciones. Está de fiesta por su fundación, 462 años, y así la celebramos, con esta gastronomía. ¿Ya está esa empanadita? Ya está. Ahí sí, como ve, está ya cogiendo, está inflando. Ya se está inflando y se está poniendo doradita. Yo no sé si Silvia se atreva a comer esa empanadita, porque se me hace agüita la boca. Y yo también, pero a veces se puede pecar, ¿por qué no? Disfrutemos de todo lo rico de nuestro país. Muchísimas gracias, Rodrigo. Antes, por favor, ¿dónde está ubicada la placita? Bien, la placita está ubicada en el centro comercial Plaza Lagos, el kilómetro 6 y medio. Está en el local, en el edificio Molina. Ahí tenemos nuestros locales. Ustedes pueden ir a degustar de todas estas delicias. Aparte, también tenemos algo de Tecmec. Tenemos combinaciones como mexicana, como burrito. Entonces, no en sí, hemos llegado con la comida cuencana. También hemos dado un toque aquí de lo que es de Guayaquil. Perfecto. Y aparte, otros tipos de comidas que también... Riquísimo. Visítenlos entonces en la placita que está en Sambo. Bueno, gracias, Rodrigo. Nos vemos con más, Silvia. Gracias.